¿Cómo vas a jugar? Depende de qué es lo que pasa, eso ya no depende de mí, depende del técnico y realmente cómo yo respondo a esos entrenamientos. ¿Te sientes ahorita en condiciones de, digamos, estar en el nivel de participar de la semifinal? Te mentiría si te digo que estoy al 100% para jugar esta etapa, obviamente que no estoy. Si se entiende de que yo hace dos meses que no entreno, no hago nada, obviamente que no estoy en las condiciones como una jugadora que entrena día a día, ¿no? Pero nada, veremos qué pasa y que sea lo que Dios quiera. Traducción, te pones a disposición y si te toca entrar, entras con todo. Yo creo que si yo hoy en día estoy aquí y de frente llego de viaje, ni siquiera he estado con mi familia y he venido a entrenar, es porque tengo la disposición y las ganas de darlo todo por mi equipo y apoyarlas, sea fuera del campo, en el campo, lo que sea, pero apoyarlas, ¿no? Y realmente yo me siento súper bien con ellas, nos conocemos de años y creo que cuando uno tiene las ganas y ama a lo que hace, pues las cosas simplemente fluyen. Pregunta final, ¿qué tal es Azerbaiyán? Bien, bonito, mucho frío, mucho frío, mucho frío, pero lindo, lindo país. ¿Ah, sí? Sí, lindo país. Pero cuéntame algo. El lindo país, la cultura, obviamente que fue distinto porque son musulmanes y todo eso, pero, pero bien, no me puedo quejar de cómo me falla. Ya, gracias. Chao. 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 Chao.